Ha fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el señor representante del Ministerio Público contra Uber Chacara Castro. Afrontará el proceso de investigación en la cárcel. Se dictó ocho meses de prisión preventiva para Uber Chacara Castro, el ex estudiante universitario que fue calificado por la policía como un asesino en serie. Chacara Castro argumentó problemas mentales ante la sala y hasta pidió comprensión para afrontar el proceso en libertad. Tiene también comprensión, ordenarse con mis capacidades psicológicas y sociales, que yo también tengo, son de bien. No sé que te consideras que no eres responsable de los hechos, es lo que te estoy entendiendo. Mientras la jueza determina su situación legal, este hombre de 29 años aparenta estar distraído y se coge el rostro en muestra de aburrimiento. El mismo debe establecerse por un término de ocho meses, plazo en el cual el procesador Uber Chacara Castro se encontrará recluido en el establecimiento penitenciario que el INPE disponga. Se corre traslado a las partes respecto a la resolución emitida en la fecha. Procede a conferenciar con su abogada defensora para efecto de que indique su conformidad o disconformidad con la resolución emitida.